Otra vez con Toño Que así no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño Y yo no quiero mal pa' ti No eres el primero Ni el último menos Que lo traiciona una mujer Pero ya está bueno Que siga sufriendo Sin razón de ser Total para que No se está queriendo De gana Que va a acabar contigo De gana Que nunca te ha querido De gana Por tu bien te lo pido De gana Tu es tu mejor destino Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla De gana Búsquete otra mujer De gana Pa' que sufra también De gana No la vuelvas a ver De gana Que no te va a querer Que no te va a querer Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Amigo estoy muy preocupado Porque sé que estás mintiendo Dijiste que la habías dejado Y no es así La sigues viendo Más de un amigo Soy tu hermano Por eso escucha mis consejos Que ganas conseguirla amando Si no te están correspondiendo La sigues queriendo Y yo te comprendo Pero te voy a hacer saber Que yo estoy saliendo Hace mucho tiempo Con esa mujer Si no me lo crees Yo te lo demuestro De gana Que va a acabar contigo De gana Que nunca te ha querido De gana Por tu bien te lo digo De gana Busca un mejor destino Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Pero tienes que dejarla De gana Buscate otra mujer De gana Pa' que sufra también, también De gana No la vuelvas a ver De gana Que no te va a querer Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Lo siento Yo no juego Brode De guapachita De guapachita De gana Que va a acabar contigo De gana Que nunca te ha querido De gana Por tu bien te lo pido De gana Busca un mejor destino Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla De gana Buscate otra mujer De gana Pa' que sufra también, también De gana No la vuelvas a ver De gana Que no te va a querer Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Estás enamorado Pero tienes que dejarla Oye Y allá en Barranquilla Lo dice Tío Meles O Dios me dé Como sea A Barranquilla Me voy Mira el mono Donde va Toma chocolate Paga lo que te Toma chocolate Tío Meles Tío Meles Meles ¡Gracias!